Que una paloma triste, que hoy de mañana le va a cantar a esa casita sola, con sus puertitas de pareja Dicen que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía le espera, para que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores, las piedras cambalan Palomas Que van a saber Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Paloma Ya no le llores Cucurrucucú Colombo Sí Vuelote Cucurrucú Se Pego proyecto �